¿Qué hubo? ¿Cómo están? En los últimos días hemos compartido con ustedes algunas de las películas que fueron nominadas o que ganaron en los premios Cinema Tropical que reconocen lo mejor del cine latino. Hoy quiero hablarles de una de esas piezas. Es un documental que se llama De cometas y fronteras de la española Yolanda Pividal. Este relato que ha viajado ya por todo el mundo cosechando triunfos como el premio mejor documental en el Festival de Cine de San Diego, La Habana, en Nueva York y otro que se llama DocsDF, plantea la lucha diaria por ser niño en la violenta frontera entre México y los Estados Unidos a partir de tres historias. La primera es Eddie, una adolescente que pasa gente indocumentada al otro lado mientras se promete a sí mismo que nunca va a doblar su espalda trabajando en la maquila. Carmela tiene nueve años y sabe más del trabajo de los vertederos que de cuentos de hadas y cada tarde sueña con una vida mejor mirando las cometas que vuelan en su barrio. Y la tercera y última es la de Adriana y Fernando que son niños que visten su infancia con una máscara de lucha libre porque así mantienen a su familia. En la entrega de los premios donde la película fue nominada como mejor producción latina en Estados Unidos, hablé con la directora. Vean lo que me dijo. Yolanda, es un placer hablar contigo. ¿Qué significa para ti después de todos los festivales, después de todo el público, de que esta película ha estado en diferentes partes, ¿qué significa estar en este festival, en esta premiación? Pues significa mucho, es casi como un broche de oro porque nuestra producción es una producción muy pequeña que casi fue un milagro terminarla. Entonces cuando la terminamos y la lanzamos al circuito festivalero no esperábamos, bueno estábamos un poco a ver qué ocurre. Entonces cuando empezaron a llegar los primeros premios pues fue la gran sorpresa. Y entonces para nosotros el haber hecho un recorrido por festivales de Estados Unidos, de Latinoamérica y de España recibir algunos premios y acabar aquí con esta nominación y siendo considerados también por el público latino, US latino, significa muchísimo porque es casi como el gran broche de oro a confirmar que cuando invertimos tanto tiempo en hacer esto estábamos por buen camino. Tiempo y mucha pasión. Háblame acerca de la experiencia de trabajar con estos niños, esos personajes que uno ve en la película y uno se queda con ellos de alguna forma. ¿Cómo fue el trabajo con ellos y ver sus vidas desde la perspectiva que ellos tienen? Bueno, para nosotros fue cuando llegamos y encontramos a nuestros personajes, por llamarles de alguna manera, casi nos encontraron ellos a nosotros, porque teníamos una idea un poco de la historia que queríamos contar pero necesitábamos ponerle un rostro. Y cuando nos encontramos a ellos, lo primero que hicimos fue pasar mucho tiempo con ellos sin sacar la cámara, porque necesitábamos realmente descubrirnos los unos a los otros y entender un poco la lógica, entender su mundo, porque nos interesaba mucho contar la historia desde dentro, no desde fuera, no como outsiders, sino como compañeros, un poco de vida. Entonces fue un trabajo muy agradecido, muy divertido, porque en un momento determinado ellos, que entendieron muy bien de lo que se trataba, formaron casi parte del equipo y nos ayudaban para grabar las historias de otros compañeros, nos proponían escenas, nos lo pasamos muy bien y hubo momentos también duros, pero desde luego nos enseñaron muchísimo, aprendimos que la vida, para contar una historia de la vida en la frontera, precisamente tenemos que dar la espalda a la frontera. Los niños son muy espontáneos y en esta película hay frases que son increíblemente fuertes, duras, hay unas que son increíblemente tiernas. Cuando esto ocurría y tú tenías tu cámara y te decían estas cosas, ¿qué sentías? Bueno, hay que entender que una de las primeras cosas que impresionan es que niños de 8, 9 años, 11 años, la madurez con la que hablan y la madurez con la que razonan algunas cosas. Para nosotros, desde luego, era algo que al final un poco te acostumbrabas, pero al principio, claro, nos sorprendía mucho. A la hora también de trabajar con ellos, descubrimos que una manera muy fácil de trabajar con ellos era plantear preguntas mientras hacían cosas, en lugar de la típica entrevista de talking head, mirando a cámara y... Lo que estamos haciendo en este momento. Claro, a un niño tú le pones un micrófono y de repente, bueno, a un adulto también, ¿no? Pero a un niño también es como que pierde esa espontaneidad, ¿no? Es como muy violento. Entonces, aparte de las entrevistas que sí hicimos, tradicionales decidimos un poco que muchas preguntas fueran... Entonces acabaron ellos mismos, pues preguntábamos a Carmela y Carmela de repente le preguntaba a su hermana, ¿no? Hay una escena en la que está en el baño y nosotros le preguntamos a Carmela, Carmela, ¿qué es la frontera, para ti? Y ella inmediatamente empieza a preguntarle a la hermana o al papá. Entonces eso generó una dinámica muy interesante porque nos dimos cuenta de que relativamente eran algo temas que fluían muy bien y las preguntas al final creaban mucha más vida, mucha más fuerza, ¿no? Y claro, eso a nosotros también hacía que nos diera un poco más de tiempo a pensar en la siguiente entrevista, ¿no? En determinados comentarios que habían salido espontáneamente, pues eran temas que queríamos volver a abordar, ¿no? O ahondar un poco más en ellos. Pero había otras veces que es que las respuestas, no las has visto, eran tan buenas que no había que hacer nada más, ¿no? Hay un tema que me parece increíblemente profundo y es el tema de los límites en la vida. Estos niños viven en un universo del cual ellos muchas veces se sienten un poco prisioneros, como que no hay una posibilidad más allá, como que desde esta temprana edad se han cortado muchos sueños, horizontes que muchos otros niños en el planeta tienen. ¿Cómo ves tú esa posición? ¿Me estoy diciendo algo correcto? Bueno, de hecho, veo que la película en ese sentido funciona porque se trata un poco... La película es sobre todo, intenta reflexionar sobre el concepto de frontera, ¿no? Que es realmente la frontera. Y trata de abrir un poco a discusión o a debate lo que consideramos fronteras visibles e invisibles, ¿no? Que la frontera o que una ciudad fronteriza como Tijuana, al final la frontera no es solo ese muro que se ve, ¿no? Si no es algo que se respira, que se habla, que está bajo la piel, ¿no? Que se ha derretido, se ha convertido en ciudad y en personas, ¿no? Y eso se entiende muy bien y se ve muy bien en los niños, como tú bien dices, en su manera de pensar, en su manera de vivir el día a día. Y es ahí donde se detenta esa frontera hecha vida, ¿no? Y eso es lo que nos interesaba capturar con la película. Te crearon unos lazos que son imposibles de romper. Muchísimas gracias por tu tiempo y mucha suerte. Ojalá esta película no quede acá, sino que llegue mucho más lejos. Muchísimas gracias. A ver, a ver cómo cayó. Ay, por qué cumbió caer. Dos, tres, uno.